Vamos a escuchar a Adán Chávez Frías. Para todos estos voceros y voceras. Un gran abrazo bolivariano, revolucionario, chavista y antiimperialista para todos y todas. Aquí está nuevamente el huracán bolivariano en la calle. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! Hay que seguir felicitando desde aquí, querido pueblo, a nuestro presidente, el hijo de Chávez, por esa decisión soberana que ha tomado. Y además, felicitar a nuestro pueblo. Aquí está una parte del 86% aproximadamente del pueblo venezolano que no quiere violencia. Y el que no quiere violencia, la que no quiere violencia, pues está ya apoyando el llamado a constituyente que ha hecho soberanamente el presidente Nicolás Maduro. ¡Vamos a constituyente! ¡Con el pueblo! ¡Con Maduro! ¡Con Chávez! ¡Que nadie tenga duda, compañeros, compañeras! El presidente Maduro tiene toda la potestad constitucional a través del artículo 348 para hacer el llamado, para iniciar como se ha iniciado ya este proceso constituyente. ¡Que nadie tenga duda, que nadie se vaya a dejar engañar por esta oposición apátrida fascista que anda ya con ese mensaje nacional e internacionalmente! Nosotros seguimos adelante. En 1999, Chávez nos decía que estábamos iniciando el siglo XXI, concluyendo realmente el siglo XX, para iniciar el siglo XXI con aquella asamblea constituyente como muestra del inicio de una nueva etapa de libertad y soberanía para nuestro pueblo, para Venezuela. Hoy día, siendo conscientes y siendo muy fieles con el legado de Chávez, podemos decir que se ha tomado una decisión en esta coyuntura histórica para ir a una nueva etapa de la revolución bolivariana, a una nueva etapa de la reconstrucción de la patria, a una nueva etapa de libertad y soberanía plena. Esta asamblea constituyente nos va a permitir acelerar la construcción de socialismo bolivariano en Venezuela, para felicidad de nuestra patria. Para felicidad de todo el pueblo, sin distingos de ninguna naturaleza. Pero además, compañeros, compañeras, no hay que perder de vista, hay que seguirlo divulgando por todas partes. El presidente Maduro ha tomado esta soberana decisión porque la oposición fascista nos llevó prácticamente a una encrucijada con dos vías posibles. La vía que ellos desean, la vía de la violencia, seguir acrecentando esa violencia como siguen intentando para llevarnos a una guerra civil. Y la vía de la paz, esta constituyente, esta decisión que ha tomado el presidente Maduro, es para que todos y todas tomemos el camino de la paz definitivamente. Es la única manera de seguir en paz, construyendo libertad y soberanía. Nada ni nadie nos sacará de esa vía, de ese camino. Es el camino que sigue señalando el comandante Chávez además. El camino de la paz. Que nadie lo dude entonces. Y además, repito una vez más, el presidente Maduro tiene toda la potestad como la ha ejercido a través del artículo 348 de nuestra constitución. La gran mayoría del pueblo venezolano lo sabe, lo acepta, lo apoya. Pero ahora nos viene esa etapa, vamos a distribuirnos por todos los rincones de la patria, a seguir explicando, a seguir aclarando cualquier duda que pudiese quedar por allí. Pero sobre todo, a organizar en función de la unidad necesaria, de todo aquel compañero, compañera, compatriota venezolano, venezolana, orgullosos como somos de ser venezolanos y venezolanas. Todo aquel, todo aquella que se siente verdaderamente patriota, que siente a la patria hasta en las vísceras, como nos sigue repitiendo Chávez, tomando Augusto Mijares. Y es esa gran mayoría de venezolanos y venezolanas que sin duda se van a organizar, nos vamos a organizar, nos vamos a unir, a reunificar nuestras fuerzas para llegar a la elección constituyente. Con la fortaleza necesaria y tendremos la inmensa mayoría de diputados y diputadas a esta nueva Asamblea Nacional Constituyente para fortalecer la constitución vigente, para seguir defendiendo el legado de Chávez, para seguir defendiendo la estructura fundamental de esta constitución de 1999. Vamos a profundizar, vamos a defender y vamos a constitucionalizar, como decían los compañeros que me antecedieron en la palabra, los logros sociales, los programas sociales que aún no están en la letra constitucional, que aún no están plenamente, plenamente distribuidos, visualizados. En esta constitución, como las comunas y los consejos comunales, o dicho en el orden real, los consejos comunales que organizados están consolidando las comunas. Y es una de las muestras que, contrario a lo que dicen los enemigos, estamos y vamos por el camino de defender y consolidar el legado de Chávez. Constitucionalizando los consejos comunales, como será uno de los propósitos de la nueva Asamblea Nacional Constituyente, estamos cumpliendo con ese grito de Chávez, con ese grito chavista que todos llevamos en la mente y en el corazón. Comuna o nada, entre tantos logros, entre tantos principios fundamentales, entre tantos planes de esta revolución. Y esta constituyente entonces nos llevará sin duda a fortalecer la constitución vigente, a seguir defendiendo la construcción de patria libre y soberana, a lograr establecer un nuevo pacto social para acelerar la construcción de socialismo bolivariano. Para beneficio de todos y todas, la inmensa mayoría de este pueblo, estoy seguro que ya lo tiene bien claro, pero como parte del trabajo de los próximos días, seguiremos entonces divulgando, haciendo talleres, foros, todo tipo de comunicación directa con nuestro pueblo en los diferentes sectores, en las diferentes comunidades, para continuar, para continuar organizando, reunificando para la gran victoria del momento en que el Consejo Nacional Electoral fije las elecciones para esta nueva Asamblea Nacional Constituyente. Es la constituyente de la paz y nada ni nadie nos sacará de ese camino. Vamos a victoria contundente a defender esta revolución, a defender y a seguir siendo leales con el legado de Chávez, con el presidente Nicolás Maduro, dirigiendo a la cabeza, con su pueblo, organizado, disciplinado, consciente, que seguiremos en esta ruta de la libertad y la soberanía. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva las comunas! ¡Que viva todos nuestros sectores sociales! Estudiantes, campesinos, campesinas, trabajadores, trabajadoras, todos y todas, el pueblo de Chávez, el pueblo venezolano, el pueblo bolivariano. ¡Hasta la victoria siempre! Palabras de Adán Chávez Frías, miembro de la Comisión Nacional que impulsa la Asamblea Nacional Constituyente. Comuna, 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 constituyente, constituyente. Constituyente, constituyente y paz y patria y poder popular. Esa es la consigna, hermanos y hermanas. Saludo de nuestro compañero presidente Nicolás Maduro Moro. le da las gracias por el respaldo a su propuesta de que los comuneros y las comuneras puedan elegir directamente su constituyente a la nueva Asamblea Nacional Constituyente del 2017. Él ha dicho que así como el comandante Chávez asumió el compromiso de que Noelia Arteaga y dos indígenas más, Noelia Pocaterra y dos indígenas más, estuvieran representando directamente a su pueblo, pero él asume el compromiso de que en esa asamblea habrán comuneros, constituyentes, representándolos a ustedes. Nadie, bajo ningún chantaje, va a impedir que el pueblo organizado a través de las comunas y los consejos comunales pueda elegir directamente sus constituyentes, así como otros importantes sectores sociales, hermanos comuneros, hermanas comuneras. Llegó la hora pues de que las comunas, los consejos comunales, los consejos de campesinos y de trabajadores entren aquí en la pionera de 1999. Llegó la hora de las comunas, de los comuneros, para que la oposición no siga desconociéndolo a ustedes. Yo estaba leyendo el comunicado que ustedes le han entregado al presidente Maduro y que de inmediato se lo haremos llegar. Y dicen ustedes, en una parte muy importante, voy a leerlo, estamos conscientes, presidentes, de que llegó la hora de la fuerza constituyente. Las comunas, los consejos comunales ya se han convertido en miles de espacios de debate y de encuentro, porque la comuna es el espacio más legítimo del debate que existe en nuestro país. Es la democracia directa, donde confluye toda la comunidad de las diversas posiciones políticas e ideológicas. Y ahí se debaten las cosas más duras, con afecto, porque somos vecinos, mucha historia común. Ahí no se quema ni se promueven asesinatos para imponer una posición. Ustedes las comunas son territorio de paz y de vida. ¿Por qué las niegan? ¿Por qué seguir satanizando a una forma de gobierno directa que desarrolla lo previsto en el artículo 184? ¿Cuándo se ha visto una comuna incendiando o destruyendo? ¿Cuándo se ha visto en una comuna matando? En las comunas lo que vemos es gobierno popular llevando agua, llevando alimento, construyendo espacios educativos, productivos, normas de convivencia, produciendo comida, alimentos, textiles, como decían las compañeras. La comuna es un espacio de paz, de vida y de futuro. Y por eso tienen derecho a elegir sus propios constituyentes, sus propias constituyentes. Y eso es lo que va a ocurrir las próximas semanas. Veremos, así como vimos, el hecho histórico de ver entrar a una Noelí y al constituyente Guevara y al otro compañero indígena por primera vez en la sala de sesiones del Parlamento Nacional veremos entrar a varios constituyentes, comuneras y comuneros y trabajadores y trabajadoras y estudiantes a expresar sus demandas, sus anhelos. No se pueden seguir negando a este pueblo. No pueden seguir negando a un pueblo que en base a la constitución del 99 se organizó para gobernar, para la vida, para lo bueno, para lo hermoso. Ustedes no pueden seguir desconociendo. No pueden seguir desconociendo a este inmenso pueblo que hoy en las calles de Caracas ha manifestado su derecho a ser, su derecho a existir, su derecho a elegir como lo tienen todos los sectores de la vida nacional. Pues vamos, en elecciones secretas, directas y universales todo el mundo se puede postular reuniendo los requisitos que fije el poder electoral. ¿Y entonces por qué tienen miedo? Ellos no dicen que son mayoría en los barrios y en las comunidades donde funcionan las comunas. Vamos pues a elecciones, a medirnos en elecciones secretas, directas y universales en el territorio, en las comunas, en los trabajadores, en los estudiantes, en los pensionados, en las personas con discapacidad. Que se oiga la voz de la paz, de la patria, de la independencia en todos los sectores y en todo el territorio. No pueden seguir negándose a un diálogo constituyente con el pueblo. Y quiero aprovechar aquí para insistir como me ha pedido el presidente Nicolás Maduro. Y hemos enviado una carta a la conferencia episcopal de Venezuela. Esta tarde debe llegarles. Donde le pedimos, ya que ellos no quisieron venir aquí, les decimos que nosotros, la comisión presidencial, por instrucciones del presidente, queremos ser recibidos en la conferencia episcopal para explicarles los motivos y los propósitos de la iniciativa constituyente. El Papa Francisco le ha pedido a los obispos de Venezuela ser fuente de diálogo. Hermanos obispos, escuchen la voz de este pueblo comunero que también es cristiano y merece ser oído por ustedes. Escuchen la voz de millones que asumimos el compromiso bolivariano y el compromiso chavista y que también somos cristianos y buena parte de nosotros somos católicos. No pueden seguir cerrando las puertas al diálogo con una inmensa mayoría que tiene un proyecto democrático y popular como lo es la revolución bolivariana. No podemos permitirle a nadie que nos desconozca, que nos desconozca y cuando decimos nos desconozca no es a la comisión, no es al gobierno, no pueden desconocer a un pueblo que es chavista, que es bolivariano y que ama profundamente su revolución y que ha asumido con entusiasmo la iniciativa constituyente planteada por el compañero presidente Nicolás Maduro para abrir un paso hacia la paz, un chance hacia la paz. Los artículos 347, 348 y 349 son una ventanita así para la paz. Nos vamos a colar por esa ventanita y vamos a abrir el horizonte de la patria hacia la prosperidad, hacia la participación popular, hacia la convivencia, hacia el reconocimiento mutuo entre los venezolanos y venezolanas, independientemente de la posición política, ideológica, de la cultura que profesemos. Nos tenemos que reconocer como hermanos en la diversidad, en nuestras diferencias. Hoy la voz de los comuneros se ha escuchado glamorosa en las calles de Caracas como un grito de paz y como una reafirmación al compañero presidente Nicolás Maduro. Nicolás, vamos a constituyente contigo, vamos a democracia popular, vamos a la revolución popular constituyente, profundamente chavista, profundamente bolivariana. Y aquí la comisión sigue extendiendo, sigue extendiendo, como nos lo ha pedido el presidente Maduro, nuestra mano. Allí están los salones de Miraflores. A todo aquel sector que quiera venir a escuchar la propuesta del presidente, a aportar, a criticarla, como ayer tuvimos una importante reunión con partidos políticos de oposición, pero que no están en la MUC. Y ustedes saben que nos decían, por fin ustedes entendieron que la oposición y quienes oponen a ustedes no solo son la cúpula de la MUC, que hay muchos otros partidos y hay mucha otra gente. Y yo digo, la sola iniciativa del presidente Nicolás Maduro de llamar a constituyente nos ha permitido encontrarnos con factores que la MUC nos permitía que nos reuniéramos. La constituyente incluso es un espacio para la liberación de la dictadura del grupo de los cuatro dentro de la MUC, para que otros factores puedan expresar sus opiniones, puedan lanzar sus candidaturas. No hay nada más democrático en este momento que la constituyente, que la Asamblea Nacional Constituyente. Yo solo les pido, compañeros, en nombre del amor profundo que tenemos por Chávez, en nombre del compromiso que tiene Nicolás Maduro con el legado del comandante Hugo Chávez, como ustedes lo recuerdan allí. Cuando Nicolás dice las comunas deben elegir sus constituyentes, está cumpliendo lo que Chávez le dijo en octubre del 2012, está comiendo las comunas como que si fueran mi vida. Y Nicolás está siendo fiel a ese mandato que le dio nuestro comandante Hugo Chávez, dándole a ustedes la palabra, dándole a ustedes el poder para expresar directamente en un espacio constituyente. Por eso yo solo pido unidad, tener muy clara la estrategia principal. Este proceso constituyente puede servir para debatir muchas cosas, pero fundamentalmente este proceso constituyente y nadie puede poner sus legítimos intereses de sectores, de movimientos por encima del interés estratégico es abrir un espacio para que por fin la oligarquía entienda que nosotros, esta fuerza histórica, afrodescendiente, indígena, obrera, campesina, comunera, tiene derecho a gobernar en paz a Venezuela. Tenemos derecho a gobernar en paz a nuestra patria y seguir el camino de la prosperidad que alcanzamos en la primera década de la revolución bolivariana. Con la constituyente abriremos los espacios para dejar sentadas las bases de una sociedad de convivencia donde podamos vivir todo con justicia, con igualdad y con dignidad, desarrollando los principios de esta, nuestra pionera, la constitución de 1999. Yo no tengo la menor duda, lo conversaba ahora a la llegada de la marcha con nuestro compañero y hermano Diosdado Cabello, intercambiamos opiniones y hoy podemos decir que a 10 días de que el presidente Nicolás Maduro tomó la iniciativa, la constituyente está en la calle y no la para nadie. La constituyente se ha hecho pueblo, la constituyente ha aprendido en todos los espacios y la constituyente emociona, estimula y anima incluso a sectores que estaban desanimados. Llegó la hora, pues, de convertir este espacio en un nuevo comienzo de la revolución bolivariana. Que emerjan los nuevos liderazgos, que emerjan las rectificaciones necesarias, que emerja la esperanza desde las bases de nuestro pueblo, del pueblo comunero, del pueblo campesino, del pueblo trabajador y especialmente de nuestra hermosa juventud. Muchas gracias, compañeros comuneros, compañeras comuneras, por estar aquí hoy. Gracias por venir a respaldar al presidente Nicolás Maduro, a decirle que sí tiene razón en convocarlos a ustedes, a elegir sus propios constituyentes, que ustedes existen, que son hombres y mujeres, de carne y hueso, que están en sus comunidades, haciendo bien para su gente, haciendo bien para la familia, produciendo para la patria, construyendo poder popular, generando vida, generando derechos para nuestro pueblo. Benditos sean ustedes, compañeros comuneros y comuneras, bendita sea la hora en que Hugo Chávez activó el poder popular de las comunas y los comuneros. Nosotros seguimos pues en la agenda de la comisión para la constituyente. Mañana recibiremos a los constituyentes de 1999, recibiremos a los concejales y consejos legislativos de todo el país. Mañana en la tarde o el jueves en la mañana iremos a visitar al Poder Moral Republicano para explicarle la propuesta y estaremos a la espera de que la jerarquía de la Iglesia Católica nos diga la hora en que puede recibirnos. Recibirnos, recibirnos para que escuchen a este pueblo, para que escuchen la iniciativa del presidente de este pueblo que hoy se ha movilizado. Tenemos derecho a ser escuchados y nos vamos a hacer escuchar en cualquier circunstancia, en base a las ideas, en base a la razón y en base a la verdad. Lo podemos debatir con quien sea y donde sea porque nos asiste la razón constitucional, nos asiste la razón política. Venezuela quiere paz y la constituyente es el camino a la paz. Y nos asiste la razón moral de un pueblo que tiene derecho a gobernar y que tiene derecho a ser representado. Por eso, compatriotas, en nombre del presidente Nicolás Maduro, muchas gracias. Y váyanse pues, todo el mundo, a las calles, a los barrios, a los consejos comunales, a las comunas, al debate constituyente. Y ya los veremos. Ya los veremos. Y nos sentiremos orgullosos. Nos sentiremos orgullosos, compatriotas, cuando así, como cuando nos emocionamos y vimos entrar a nuestra madre Noelí, Pocaterra, a Guevara y a González, tres indígenas que 500 años después se escuchaba su voz en la sede del Parlamento Nacional, su voz propia. Así nos emocionaremos cuando los veamos entrar a muchos de ustedes como constituyentes de los comuneros y de las comuneras de la patria. Allá los veremos. Vayan pues, a la calle, a la carga, a la victoria. Chávez vive. Chávez vive. Chávez vive. Chávez vive. Chávez vive. Comuna. Comuna. Viva la patria. Viva el presidente obrero Maduro. Vivan los comuneros y las comuneras. Hasta la victoria siempre. Un encendido discurso el que ha dado el día de hoy aquí Elías Agua Milano en las afueras del Palacio de Miraflores en medio de este gran ambiente que se vive el día de hoy aquí en la avenida Urdaneta de nuestro país. Recibió, como ustedes vieron, un documento de parte de los comuneros y comuneras del país que se ha movilizado precisamente para ratificarle bueno, su camino en pos de que sean reconocidos en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Indicó que mañana se van a reunir con el Poder Moral Republicano y también por supuesto con los constituyentes del año 1999 y con los concejales también del año 1999 los concejales de nuestro país que ya se han venido reuniendo precisamente con el propósito de fijar posición en torno a la constituyente nacional. Nosotros vamos a despedir este pase desde aquí desde el Palacio de Miraflores. Retornamos a los estudios. Adelante. Adelante. Adelante.